Hola a todos, esto es Baldo en Ruta y hoy estamos en el lago Como. Hola a todos y bienvenidos a una nueva aventura, a un nuevo viaje. En esta ocasión hemos venido hasta Italia, estamos en el lago Como, a las afueras de Milà. Este viaje es un poco diferente porque normalmente los viajes los solemos preparar bastante bien, sin embargo este pues cuestiones de tiempo, hemos estado muy 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 ocupados. La verdad que no hemos preparado prácticamente nada, tenemos un hotel en una zona intermedia del lago, vamos a estar aquí durante dos días, dos días y medio y pues vamos a lanzarnos un poco a la aventura y vamos a enseñaros pues lo que salga, hemos decidido tomárnoslo un poco en plan relax, aunque no veamos tantas cosas, pero disfrutar lo que veamos, porque llevamos ya cinco semanas de viaje y estamos bastante cansados. Acabamos de salir de un crucero de siete días, un tour de dos días en Barcelona y ahora aquí en Italia, la verdad que tenemos muchas muchas ganas de venir. Habíamos visitado Milán anteriormente, no nos había encantado, nos había gustado, pero nos encantado y a ver si disfrutamos un poquito más y descubrimos esta ciudad maravillosa, el lago Como y bueno, a ver qué tal. La verdad que hemos llegado al aeropuerto de Milán, hemos alquilado un coche y esta ha sido nuestra primera parada. En el lago Como, pues hemos parado en Como, la ciudad de Como que está justo al sur del lago y la verdad que es que nos está encantando, ¿verdad? Es muy muy bonito, una ciudad donde pues no es excesivamente turística, yo creo que eso es lo bonito, está llena de callecitas súper bonitas, tiendas muy chulas y no sé, se respira tranquilidad, que es lo que necesitamos. La verdad que sí. Y a ver qué pasa, va a ser una aventura y queremos enseñaros todo como siempre, así que nada, vamos a ver un poquito de cómo. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya hemos llegado a nuestro hotel del lago Como, la verdad que la habitación es sencillita, tipo antigua, pero mirad qué vistas. Primero tenemos una vista lateral, atención. No me digáis que no es una vista bonita. Y luego tenemos otra ventana, está aquí mi amigo que ha venido a ver nuestra habitación, haciendo fotos, que es, mirad, aquí abajo es el restaurante donde vamos a comer y a desayunar, y esta es la vista. ¿Qué? ¿Qué os parece? Pues nada, encantados de la vida. Hola a todos, buenos días y bienvenidos a nuestro segundo día en el lago Como, como podéis observar, esto es una absoluta maravilla. Nos hemos despertado tempranito y la verdad, aunque el día no acompañes, ha amanecido un poquito nublado, ha estado lloviendo, pero bueno, no importa. A ver, os explico. Hay tres maneras, tres maneras de moverse aquí alrededor del lago Como. La primera, con el coche. Con el coche se puede ir, pues, prácticamente a todos los lugares. ¿Qué ocurre? Que hagáis una carretera, de un carril, y a veces está un poco congestionada y no sé, no es la mejor forma. La segunda, que es lo que estamos haciendo nosotros, es en ferry. Para el ferry podéis comprar tickets individuales cada vez que vayáis a utilizarlo, o si lo vais a utilizar mucho, lo que más os conviene es comprar un ticket diario. Nosotros lo que habíamos comprado hoy nos ha costado 16,30 euros. Y por este precio podéis hacer todos los viajes que queráis en cualquier ferry. El precio puede variar, depende de la zona que vayáis a utilizar, pero si utilizáis la zona central, que es donde os vais a mover seguramente, son 16,30 para el año 2019. Si queréis utilizar el Fast Ferry, el ferry rápido, pues entonces con este bono diario os harán pagar un suplemento de 2, 3 euros dependiendo el trayecto. Y la última manera, os diría que había tres, mirad que fue lo más bonito, es con tragueto. El tragueto es un ferry en el que podéis también utilizar vuestro coche, así que podéis combinar las dos, ferry y coche. De cualquier manera, la verdad que esto es precioso y merece la pena, sí o sí, solo nuestro segundo día. Nuestra primera parada va a ser en Belacho, y no puedo esperar llegar allí para contaros todo y enseñaros todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y a ver qué tal. La verdad que se ve súper bonito. Y otra vez en el ferry. Hemos empezado por Belagio esta mañana. Hemos ido a Barena y ahora nuestra tercera ciudad, nuestro tercer pueblecito, que es Menagio. Está justo aquí, estamos llegando. Mirad qué bonito. Y yo creo que este va a ser el último por hoy porque nos apetece sentarnos y tomarnos un Aperol Spritz, algún aperitivo, y a ver qué tal. Os enseñamos Menagio. Hola a todos. Pues estamos a punto de cenar y hoy hemos elegido un sitio muy, muy, muy bonito. Wey. Hola. Pues nada. Salud. Vendamos, ¿no? Este no es mi vaso. Aquí. Salud. Chao. Buenos días a todos. Comenzamos otro día con este marco incomparable aquí en el lago Como. Y a ver, os cuento. Como ayer os dije, cogimos en el barco y estuvimos haciendo varios pueblecitos, que ya os enseñé. Y la otra acción era ir en coche. Hoy hemos crecido el coche y la verdad, error. ¿Por qué? Solamente hay una carretera muy pequeñita y hemos tardado como aproximadamente unos 40 minutos en recorrer 10 kilómetros. Es muy bonito conducir alrededor del lago, pero también es cierto que hay mucho, muchísimo tráfico, así que nada. Hoy estamos en un pueblo muy bonito que se llama Leno. Aquí lo tenéis. Y está la Villa Valvianello, que es lo que vamos a visitar. Hay que comprar unos tickets. Ahora os cuento cuando cuesta. Y es una de las villas más hermosas y más bonitas que hay aquí en el lago Como. Aquí están donde lo han hecho la boda, que es un sitio precioso, la verdad. Y ahí tienen una librería. Luego entramos en el tour que tenemos comprado. Por cierto, las entradas cuestan 10 euros si queréis visitar el jardín, que es muy bonito y merece la pena. O 20 euros si queréis el jardín y una visita guiada dentro del palacio. Dentro del palacio solo se puede entrar con visita guiada. O sea, si queréis entrar vosotros solos no podéis. Así que 10 o 20, ya como vosotros queráis. Nosotros hemos comprado la de 20. Una vez que veamos el palacio, pues ya os contaré. La verdad que es precioso. Es muy, muy, muy bonito. Gracias. Uy, qué viento hace. Pues nada, aquí tenemos el coche y estamos juzgando en el ferry hasta Belagio. Belagio es uno de los días que visitamos ayer, está justo allá. Nos ha costado 20 euros, 20 duritos por el coche y tres adultos. Y desde Belagio vamos a ir conduciendo unos 40 minutos hasta Leco, que está justo en la parte inferior del lago. El lago Como es un triángulo, ¿vale? En esta parte está aquí en Como y en la otra parte está Leco, que es donde vamos hoy. Desde Leco conducemos hasta Milán, que llegaremos por la tarde para descansar, salir a cenar, salir a tomar algún jugo esta noche y a Ya está, ya vemos aquí Belagio, que de viento. Viajeros, ya estamos en Leco, justo al sur del lago Como. Y Leco es muy bonito. Tan bonito que acabamos de llegar y ya nos vamos, porque aquí hay poco que hacer, o sea, ni os molestéis ni os molestéis ni os molestéis ni os venís a Leco porque... No. A Milán.